Esto le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al jantar. ¡No hay jantaje! Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos y no sólo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Dale, están, no desarrollen más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo lia antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... Irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y el vino? ¡No, no, no, no! Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, rec. Los baños públicos. ¿Y ahora se puede salir de noche sin peligro, rec? Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos... ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez.